Hola, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Bueno, hoy vamos a trabajar con un texto de Enrique Guerra Manso, autor mexicano, que lleva por título Las teorías sociológicas de Pierre Bourdieu y Norbert Elías. Nos parece que es un texto interesante, justamente porque hace un encuadre de estos dos autores que a nosotros nos resultan bien significativos, representativos de muchos de nuestros posicionamientos epistemológicos y nos permite ver, hacer como una especie de análisis comparativo muy interesante que hace este autor. En principio, para empezar, y tratando de ser fieles tanto con Bourdieu como con Elías en esto de establecer pensamientos relacionales, la importancia de los pensamientos relacionales, contextualizados y también recordando un poco lo que hablábamos cuando hablábamos de que el conocimiento científico debía ser un conocimiento sistemático, vamos a tratar de establecer a manera introductoria un marco referencial que nos permita entender a qué corrientes están ascribiendo Elías y Bourdieu como para entender la red de relaciones que se establece. En ese sentido, nosotros habíamos visto que podíamos hacer una clasificación de las ciencias como las ciencias formales por un lado, las ciencias fácticas por el otro y dentro de lo que llamábamos las ciencias fácticas podríamos dividirlas a su vez en ciencias naturales y ciencias sociales. Y podríamos decir también que las ciencias naturales que fueron las primeras que se desarrollaron, se expandieron y como que marcaron un código de conocimiento, establece como paradigmas estructurales esta idea de buscar leyes universales, buscar regularidades, generalizaciones, por eso se las suele llamar ciencias nomotéticas en el sentido de que buscan establecer leyes, buscan explicar, predecir, describir los fenómenos en términos de explicaciones causales y eso es como la línea que nos permite comprender su estructura. Y por otro lado tenemos las ciencias sociales que tuvieron un desarrollo posterior hacia el siglo XIX, sobre todo, en donde por las características, en el sentido que trabajan no con objetos físicos sino con los sujetos, con los fenómenos sociales, con sus relaciones, hay como una búsqueda de comprensión de los hechos, de necesidad de comprenderlos, de interpretarlos, de ahí viene esto que se suele llamar la corriente hermenéutica, hermenéutica que tiene que ver con la necesidad de una interpretación, una necesidad de comprender los significados, las intenciones en su profundidad y una idea de multicausalidad. Y de ahí que aparezca esta discusión muy fuerte al principio del siglo XX en cuanto a la discusión o la disputa por el método, la llamada disputa por el método. Es decir, básicamente lo que se trata de plantear o discutir es, en función de las características que tiene cada uno de estos conocimientos, es posible pensar en un único método científico, o se requieren distintos métodos. Ahí es donde aparece la disputa. Por un lado están los ligados a las corrientes positivistas, ya sea desde el empirismo inglés, primero el positivismo de Comte, de Durkheim, de Spencer, y luego más adelante en el siglo XX el neopositivismo o el empirismo lógico, van a opinar, van a señalar que el método científico debe ser uno para todos. Es un posicionamiento fuerte y radical que aún en ciertos círculos perdura. Y por otro lado hay otra línea más ligada en principio con una raíz alemana, con ciertos principios de Kant, en este sentido de que Kant va a hablar de esta construcción de la realidad, de parte de los sujetos. Hegel, Dilltein, todos los antecedentes alemanes que van a propiciar o van a dar lugar a que aparezca una corriente a la que podemos llamar hermenéutica o comprensiva, que podemos rastrearla como uno de sus fundantes a Max Weber, también alemán, en la que va a señalar que es imposible establecer el mismo método porque de lo que se trata en las ciencias sociales no es establecer leyes universales, leyes ahistóricas, imposible hacerlo, y de lo que se trata es de comprender los sentidos, los significados, las intenciones de los sujetos que actúan. Dentro de esta línea, claramente, tenemos que ubicar a Elías y a Pierre Bourdieu, Elías sobre todo, porque Elías es alemán también, viene de la línea alemana, ha sido amigo y ha trabajado junto al hermano de Weber, así que lo liga toda una corriente de pensamiento. Y por otro lado, aparece esta discusión entre la ciencia que tiene solo como función explicar o describir la realidad y toda otra línea que aparece la importancia de, a partir del conocimiento científico, generar condiciones para su transformación. Y acá está claro que se da esto de yo no puedo, en ciencias naturales, yo no puedo pensar en transformar la órbita planetaria, o la ley gravitacional. Eso me está reservado a explicarlo, tratar de describirlo de la mejor manera, comprenderlo de la mejor manera. En cambio, en lo que tiene que ver con las ciencias sociales, y ya siguiendo a Marx, cuando decía, hasta ahora la filosofía se ocupó de explicar el mundo, ahora de lo que se trata de transformarlo, bueno, está claro que uno puede no solo tratar de comprender las realidades sociales, las realidades de los sujetos, sino también posicionarse en un lugar para tratar de generar condiciones de transformación más igualitarias, más justas, emancipatorias y demás. Ahí yo también podemos, sin duda, ubicar a estos dos autores, uno más de una línea marxista como Gourdie y otro como Elías que tiene una trayectoria más particular, más personal, pero que indudablemente está pensando también en colaborar desde la sociología para la transformación hacia una humanidad más pacífica, más civilizada. Entonces, siguiendo también este relacionamiento, desde el punto de vista positivista, el derecho social es un objeto medible, cuantificable, observable a través de encuestas estadísticas. En cambio, para Weber, la acción social es una acción que posee un sentido subjetivo y está orientada hacia los otros. Después de todo, las cosas, los objetos no tienen un sentido. El objeto es el objeto en sí. Las personas sí tienen un sentido, otorgan significados a las conductas, tienen intencionalidad cuando actúan. Por lo tanto, para esta línea, para la línea Weberiana, el objetivo de una ciencia social es comprender esos significados profundos, esos motivos, esas intenciones, cuáles son los objetivos o los propósitos que persigue el actor social cuando actúa. y ahí aparecen cuestiones que son del orden de lo inobservable. Las intencionalidades no son observables ni medibles. Por lo tanto, los investigadores requieren otros métodos de estudio que intenten engargar en esos sentidos. Y eso implica internarse en la subjetividad de los sujetos, de los fenómenos sociales a los que estamos intentando investigar. La palabra hermenéutica es necesario dar teje en alemán. Tiene que ver con, nace en la Edad Media, con la escolástica, en la cual lo que se trataba era las ciertas personas que estaban dotadas de ciertos conocimientos generalmente ligados al conocimiento clerical o de la Iglesia, intentaban interpretar los sentidos que los libros sagrados tenían. Digamos que la modernidad va a crear una ciencia que es la filología que tiene que ver con entender qué se quiso decir más allá de las palabras o los textos que estamos leyendo. Hay que tratar de indagar qué se quiso decir, cuáles son los sentidos reales de lo que se está estableciendo. De ahí viene el concepto de hermenéutica que después va a ser resignificado y lo que se va a decir es que no solo hay que mirar y observar lo que se ve sino también de indagar sobre los sentidos y los significados que subyacen. Y hay como una corriente, tercera corriente que la podríamos ubicar en el medio siendo esquemáticos que es el estructuralismo que me parece que no podemos dejar de nombrarlo. El estructuralismo nace con la lingüística hacia principios del siglo siglo XX con un lingüista ceñero que es Fernández Azur y lo que sucede es que esa corriente, ese paradigma estructuralista que nace en la ciencia de la lingüística se va a ir expandiendo a las otras ciencias como la filosofía, la sociología, la antropología de manera muy potente hacia mediados del siglo XX. ¿Qué es lo que va a plantear el estructuralismo? El estructuralismo básicamente es un enfoque teórico y metodológico que plantea que en todo sistema existe una serie de estructuras. Estructura, forma de organización que va condicionado a determinar todo lo que ocurre dentro de ese dicho sistema. O sea, la estructura lo que va a hacer es no poner el foco en los objetos sino en las relaciones que se establecen dentro de una estructura en ese objeto. O sea, lo que va a ver por ejemplo es que las letras del alfabeto por ejemplo no tienen un valor intrínseco o en sí sino que su valor está dado en sus relaciones con las demás letras con los demás sonidos en oposición a ellos es en esa oposición en esos contrastes que se dan entre uno y otro que adquiere valor una determinada letra no hay un valor en sí. Podemos decir lo mismo de los colores por ejemplo los colores no tienen un valor en sí sino es en función de las relaciones que tienen con los demás calores con los matices con las fronteras las diferencias entre uno y otro y eso plantea la necesidad de hacer un análisis estructural que tengo que ver específicamente esa estructura cómo se dan las formas o distintos sistemas en términos socioculturales en la actividad humana por ejemplo cuando el estructuralismo pasa a ser parte de la sociología o la o la antropología por ejemplo entonces lo que mira es justamente las leyes las regularidades por ejemplo el más famoso estructuralista en el campo de la antropología es Levi-Strauss que lo que va a hacer es ir a ver las sociedades primitivas y va a ver cómo se establece una serie de códigos de leyes implícitas de relaciones con una regularidad que permite ver cómo funciona esa estructura lo que surge como un problema que se va a cuestionar y que por eso nos interesa Elías y Bourdieu es que pareciera que en el estructuralismo el sujeto pasa a ser una pieza pasiva que no tiene ningún nivel de acción de acción libre de movimiento en función de alguna libertad de decisión sino que está absolutamente determinado se llega a un lugar determinado como si fuera un mecanismo más en una maquinaria y se coarta toda idea de libertad ¿no es cierto? Y por otro lado otra cuestión que se le suele mencionar con respecto al estructuralismo es la nula consideración de los procesos históricos porque el estructuralismo es como un estudio plano que ve las relaciones estructurales que se dan sin tener en cuenta los procesos históricos que se van dando la dinámica histórica procesual que se genera ¿sí? Bueno, esto básicamente es el planteo marco que nos sirve un poco para comprender en qué red se establecen estas corrientes y a la cual Elías y Bourdieu van a propiciar una dentro de la línea hermenéutica su propio endameaje teórico ¿no? En donde hay una mirada relacional como el estructuralismo pero que van a plantear unas ciertas complejidades que enriquecen me parece la propuesta lo que señala Guerra Manso es que en general los estudios que se han hecho en relación a Elías y Bourdieu han puesto el foco en las diferencias que tenían unos y otros tratando de llevar agua para el molino de Elías o de Bourdieu diciendo cuáles eran las teorías eran más potentes que las otras pero lo que Guerra Manso señala y nosotros creemos que es ciertamente así que son mucho más los puntos de contacto las cercanías en los abordajes inclusive nos animaríamos a decir que Bourdieu siendo un autor posterior a Elías ha tomado muchos de los pensamientos y el andamiaje teórico de Elías quizás sin nombrarlo todo lo que debiera ¿no es cierto? También podemos hallar diferencias matices distinciones porque como dice Garamanzo y esto es interesante plantearlo siempre toda teoría en toda teoría hay categorías residuales ¿qué quiere decir? bueno toda teoría ilumina o marca una mirada hacia cierto lugar abarca ciertas cosas y siempre inevitablemente otras deja afuera deja oscurecidas ¿no? y lo que plantea este Guerra Manso es que son las teorías de Elías y Bourdieu son complementarias complementarias en el sentido de que tomando las ambas juntas se puede potenciar entre sí y cada una de ellas puede aportar a las categorías residuales a las zonas oscuras de las otras de las otras teorías la otra teoría ¿cuáles podemos decir que son las principales cuestiones en las cuales se acercan mucho los postulados de Elías y Bourdieu bueno en principio este carácter relacional ¿sí? Bourdieu dice Hegel tenía una frase el filósofo Hegel tenía una frase que decía todo lo real es racional y Bourdieu la cambia y dice todo lo real es relacional ¿sí? todo lo que tenemos que observar de todos los fenómenos sociales lo tengo que ver en el contexto de las relaciones en que se inserta ¿sí? por otro lado los dos rechazan todo toda mirada todo pensamiento dicotómico dicotómico quiere decir dividir los fenómenos en en pares opuestos ¿sí? esta idea de separar mente cuerpo sociedad individuo hombre mujer pensamiento y acción tiene que ver con una clasificación de opuestos que no se relacionen entre sí que se oponen y no y es lo uno o lo otro este tipo este tipo de posicionamiento es muy lejano tanto de Elías como de Bourguía la mirada es relacional y es interactiva es dialéctica ¿sí? por otro lado también otro concepto con el cual van a pelear siempre Elías y Bourguía es con todas las miradas sustancialistas y acá otra vez como dijimos la A no tiene un valor intínseco un valor per se sino que el valor se lo da las relaciones que tienen con las demás letras del alfabeto con los fenómenos sociales pasa lo mismo no hay un sujeto o un individuo que podamos hallar su esencia o su sustancia universal y ahistórica sino que los individuos los sujetos los agentes o como va a decir Bourdieu son lo que son en función de el momento histórico que están viviendo las relaciones que se establecen en ese en ese en ese momento el campo en el que se están desenvolviendo todo ello conforma al individuo ¿sí? por eso como dijimos propone lo relacional donde lo social y lo individual son perspectivas de una realidad que no puede separarse no puede separarse como solía pasar y son las grandes críticas que hace Elías a ciertas corrientes sociológicas es separar analizar individuos solo o analizar la sociedad de manera sola sino que ambos no se dejan de ser perspectivas de una misma realidad yo no puedo estudiar o analizar un individuo sino inmerso en esa sociedad y no puedo analizar la sociedad sino comprendiendo a individuos que los están formando ¿sí? esto se puede ver claramente en la forma en que utilizan los conceptos de campo y figuración que son los que vamos a analizar con Garra Manso conceptos de campo o figuración y hábitus son conceptos claves para entender esta mirada relacional los dos como dijimos antes tienen una mirada que no solo intentan comprender y explicar la realidad los fenómenos sociales sino que hay una idea de transformación ¿sí? Elías hemos visto que se ha tenido que ir de Alemania nazi que su madre muere en Auschwitz y que ha visto el horror de la segunda guerra mundial y sus preocupaciones claramente están dadas por colaborar con lograr un mundo más racional más pacífico donde se dulcifican las tensiones adscribir a un proceso que se llama proceso civilizatorio que básicamente lo que va a decir es esto el proceso civilizatorio tiene que ver con una sociedad que va generando niveles de pacificación y relación más igualitarias de manera creciente dice que guerra manso que Elías concibe el mejoramiento de las oportunidades vitales a escala planetaria a medida que se alcancen mayores niveles civilizatorios y los hombres sean capaces de ejercer más control sobre la violencia con el respecto a Bourdieu que es nació en el año 1930 en el año 2004 pasa todo el movimiento francés la discusión del estructuralismo con las posturas existencialistas de Sartre más ligadas a las libertades de los sujetos está inmerso en esa discusión en Francia ha sido partícipe de protagonista en el mayo francés y plantea desde posiciones de izquierda y protagoniza y es un referente en cuestiones que tienen que ver con movimientos y corrientes políticas igualitarias para él el mejoramiento la transformación de la sociedad pasa por lograr democracias crecientemente radicalizadas dice una política realmente democrática debe darse los medios de escapar a la alternativa de la arrogancia tecnocrática que pretende hacer la felicidad de los hombres pese a ellos él está viendo un montaje estructura social en donde los hombres son sometidos a través de una estructura de un mecanismo tecnocrático del cual es difícil zafar ¿no es cierto? y vamos a ver un poco siguiendo siempre agarramanso cuál es básicamente el programa de investigación de Bourdieu y acá tenemos que Bourdieu tiene como algunos referentes que no podemos soslayar por un lado Marx el marxismo pero por otro lado Durkheim y Durkheim lo que va a hacer en Francia es enfatizar la importancia del mundo simbólico de las estructuras simbólicas de los sentidos y los significados subjetivos de los sujetos entonces ¿qué pasa aquí? en general ciertas interpretaciones del marxismo sobre todo de un autor llamado Althusser y de ciertas corrientes del marxismo ortodoxo de esa época en Francia proponían que se podía dividir el mundo del hombre en una estructura una infraestructura que es la base económica que tiene que ver con el mundo material tiene que ver con el modo de producción que se establece y una superestructura que viene a ser todo el mundo simbólico que viene a ser la política la religión el sentido común todo el andamiaje ideológico que conforma una sociedad y que para esta postura del marxismo está íntimamente relacionado con la estructura económica o sea que si se quiere cambiar esa superestructura hay que modificar la base que es los cimientos que es la base económica la base material ¿sí? lo que va a decir Bourdieu alejándose un poco del marxismo es que la lucha de clases que propone Marx también será en el orden de lo simbólico no hay una supremacía de la base material sobre la simbólica sino que hay un juego mutuo una interacción igualmente importante o sea para que se dé una base material también tiene que haber una formación simbólica determinada que lo sustente ¿sí? y ahí va a aparecer esta idea de la dominación simbólica o sea no sólo una hegemonía un poder hegemónico puede sustentarse en la estructura económica o en la represión sino que tiene que haber algún otro tipo de dominación que es la la dominación simbólica ¿no? yo diría una servidumbre voluntaria y él señala que en toda estructura social hay por un lado una estructura una correspondencia entre las estructuras cognitivas y sociales es decir el pensamiento estructura de alguna manera la conformación social por otro lado las divisiones sociales las divisiones sociales y los esquemas mentales de la afuera y de la adentro son estructuras que de alguna manera son homólogas ¿sí? se correlaciones se co-implican él dice estas estructuras mentales son la encarnación de las estructuras sociales es como la estructura social encarnada internalizada hecha cuerpo después lo dice Foucault pero lo va a decir también fuertemente Bourdieu Bourdieu habla justamente de esto de cómo estas estructuras sociales se encarnan se hacen cuerpo en los individuos por otro lado y como ya atento a lo que ya dijimos estamos pensando que está pensando Bourdieu que los sistemas simbólicos entonces son también instrumentos de dominación ¿sí? en la medida que yo puedo establecer como verdad una determinada configuración del mundo la dominación es posible y por otro lado esta idea de los sistemas de clasificación que son un asunto de juego en la lucha de clases ahí vemos la lucha de clases siempre está presente en Bourdieu lo que habla de esta influencia además pero él ve como lo simbólico también está jugando un papel fuertísimo y ahí se ve la mano de Durkheim y podemos ver esto cuando nosotros pensamos en términos dicotómicos vemos que siempre en uno de esos pares se establece una jerarquía superior a la otra una jerarquía de una posición de dominación frente a la otra cuando hablamos de hombre-mujer esto lo estudia mucho Bourdieu la dominación masculina que lo tienen en sus textos pero cuando hablamos de mente-cuerpo cuando hablamos de pensamiento de acción todos son dicotomías en las cuales claramente la mente es algo que domina al cuerpo debe dominarlo el pensamiento siempre está sobre la acción en esta mirada racionalista cartesiana bien propia del mundo moderno occidental y el pensamiento es mucho más importante que la acción por eso para Bourdieu las clasificaciones no son naturales sino que son arbitrarias son impuestas y por supuesto que quienes las imponen quienes las establecen son los que tienen el poder el que tiene el poder material también tiene el poder simbólico que es tanto tan importante como el poder material la disputa que se da en nuestro país en este momento con respecto a los medios de comunicación lo que se llama la batalla cultural o la batalla por el significado creo que tiene que ver con esto con la batalla por el sentido quien impone el sentido coloca una suerte de sentido común que es indiscutible que se internaliza y quizás el cuerpo las estructuras sociales simbólicas perdón va a decir Bourdieu permiten reforzar las relaciones de opresión y de explotación ocultándolas bajo el manto de la naturaleza acá hay otro concepto bien importante que es el de naturalización de cosas que no son naturales se establecen como verdades neutrales asépticas como parte del orden del mundo natural y en realidad nada tienen va a decir Bourdieu hay que desmontar esta escena de naturalización esto no tiene nada de natural esto es una arbitrariedad cultural que tiene que ver con las relaciones de dominación cuando Bourdieu se mira él trabaja mucho con los productos culturales él se mete a estudiar el deporte la fotografía las relaciones de parentesco las relaciones de matrimonio y él va a ver cómo ahí se produce esta diferenciación de las clases sociales cómo se clasifican y definen los gustos que por ejemplo la música las obras de arte que se establece como valioso y lo que no es valioso lo que es vulgar quiénes imponen y eso se puede ver en cada uno de los campos de la vida humana no solo en los grandes problemas de la humanidad como dijimos en la fotografía en el arte en el deporte en las comidas siempre estos esquemas que clasifican generan niveles de valor diferente ¿no es cierto? en el caso de Elías y su proceso de civilización como dijimos él está viendo él hace un estudio mucho más a largo plazo mucho más en términos de proceso histórico a largo plazo que Bourdieu en sus historias tiene su texto como ya vimos el proceso de la civilización analiza procesos a largo plazo el proceso civilizatorio a largo plazo y cómo va siguiendo una cierta direccionalidad direccionalidad que no es controlada por nadie como va a decir ¿no? pero lo que va viendo es que se puede ver ir viendo una cierta disminución de la violencia un logro de unos mayores niveles de autocontrol de los individuos y esto tiene que ver con este emparentamiento esta relación que propone que postula a Elías en cuanto a que la estructura social y la sociedad está íntimamente ligada y emparentada y relacionada con el aparato psíquico de los individuos acá es donde otra vez dijimos así como dijimos que Durkin y Marx son referentes en el pensamiento de Bourdieu en Elías está claro que Max Weber y Freud son también grandes referentes lo que va a criticar de Freud y Elías es su mirada biologicista va a decir él dice no hay un individuo natural que va a ser siempre igual sino que el individuo se conforma siendo coherente con este posicionamiento relacional con el contexto la figuración en la cual está actuando por eso lo social y lo individual juegan juntos no pueden analizarse de manera separada el proceso civilizatorio dice Elías es un proceso que no concierne solo a las ideas y al pensamiento sino que también involucra cambios estructurales en el hábitus palabra que concepto que vamos a analizar después de las personas implica reparar en los cambios de la economía psíquica en todas sus zonas desde el ego que es el nivel más flexible de la conciencia y la reflexión hasta el plano más rígido y automático de los instintos y los efectos o sea la inconsciencia el consciente y el inconsciente conforman un hábitus que está íntimamente ligado con esta estructura social esta figuración en las cuales se inscriben en cada época histórica así dice el tejido como el tejido social llega a desarrollarse hacia una mayor diferenciación funcional del mismo modo el aparato de autocontrol psíquico llega a hacerse más diferenciado y estable en lo que propone es esto cuando las sociedades son más complejas cuanto más complejas se van volviendo cuando las cadenas de interdependencia son más complejas también es más complejo el aparato psíquico la diferenciación de ese individuo esa estructura psíquica va a ser cada vez más compleja ahí está el juego de la figuración o la configuración y el hábitus una interrelación y una interdependencia constante Elías explica como dijimos el proceso civilizatorio que se va dando desde la edad media a la modernidad y está viendo cómo se da tanto a nivel sociogenético se ha pensado en términos de estructura como en relación a lo psicogenético que tiene que ver con el hábitus las funciones mentales conscientes e inconscientes están lejos de ser parte de una naturaleza humana invariable esto que dijimos el individuo no es per se no es algo del orden de lo universal y esencial ni sustancial es el resultado del proceso civilizatorio en el cual el muro que separa las necesidades libidinales de los deseos de la conciencia se ha hecho más alto e impermeable es necesario en unas sociedades cada vez más complejas generar mecanismos que de alguna manera generen estos niveles de autocontrol cada vez mayores un yo más robusto que pueda reprimir o dar este hacer que el deseo pueda ser canalizado de una u otra manera esto que antes esto que antes era una obediencia ciega a un exterior a un mandato de la fuera pasa siendo en el mundo moderno en el mundo que se llama civilizado a niveles de autocontrol cada vez más más poderosos el proceso civilizatorio sólo alcanzará un nivel óptimo para los seres humanos cuando se dulcifiquen las relaciones sociales dice Elías cuando haya equilibrio entre las figuraciones sociales y las necesidades personales Elías se posiciona claramente en discusión con el marxismo en el sentido de otra vez como por ver en el marxismo una mirada demasiado economicista él tiende a mirar a tener una mirada mucho más holística más compleja la infraestructura el modo de producción la base material no explica todo ni determina todo sino que hay un juego de tensiones mucho más complejo y por otro lado Elías va a discutir mucho con una mirada determinista del marxismo en el marxismo hay con una mirada que le llamamos teleológica de un fin se va a pasar se pasó de la del modo de producción antiguo al modo de producción feudal de la edad media luego se pasó al mercantilismo luego se pasó al capitalismo y lo que vendría sería el comunismo y la sociedad de los iguales y demás como si fuera una ley de la naturaleza una ley natural casi irreversible y Elías va a decir que eso no es verdad que nadie ningún proceso puede ser establecido como que que va a ir en una dirección fija es más él va a hablar de que se están complementando siempre procesos civilizatorios en la humanidad y procesos de civilizatorios tiene una frase que dice la historia es un río que nadie controla es decir es tan compleja los procesos históricos y la dinámica que se da que es imposible que alguien ejerza un control absoluto sobre los procesos y lo direccione en un lugar también discute mucho con Durkheim y sobre todo con Talcott Parsons que es uno de sus principales discípulos por considerar que ellos estudian de manera separada al individuo de la sociedad y esta división dicotómica Elías la critica fuertemente porque como dijimos no hay posibilidad de comprender las sociedades sin los individuos ni los individuos sin la sociedad o sea la idea es estudiarlos en su mutua interacción y acá aparecen dos conceptos que son centrales en ambos autores y que su análisis nos permite comprender un poco los enfoques que están invitándonos a pensar ¿no? En el caso de Bourdieu es interesante como él se autodefine como un estructuralista constructivista o como un constructivista estructuralista en el orden que quisiéramos dice y es interesante ¿no? porque me parece que trata de romper adscribir a la idea del estructuralismo en el sentido este de mirar relacionalmente los fenómenos no de manera aislada no de manera fragmentada pero definiéndose como constructivista está planteando también que quienes conforman esa estructura no son piezas de ajedrez no son elementos pasivos hay sujetos hay agentes que actúan en ese contexto en ese campo por eso no va a hablar de estructura sino que va a hablar de campo ¿no? después lo vamos a ver y dentro de esta línea de pensamiento el concepto de hábitus es central ¿no? Bourdieu va a definir el hábitus como una historia hecha cuerpo ¿sí? como la historia del contexto que me rodea se va a encarnar en mí por eso va a decir el hábitus es a la vez un sistema de esquemas de producción de prácticas y un sistema de esquemas de percepción y de apreciación de las prácticas y en los dos casos sus operaciones expresan la posición social en la cual se ha construido es decir yo estoy en un campo dentro de ese campo y de acuerdo a la posición que ocupo que tiene que ver con distintos capitales con los que yo cuento después lo vamos a ver eso voy a internalizar este no de manera absolutamente consciente ni intencional sino que voy a internalizar este ese contexto y mis posiciones dentro de ese campo hay algo de de una disposición un esquema de percepción de mental y de acción de que se encarna que se hace cuerpo en mi persona y hablamos y él habla de de no habla de individuos no habla de sujetos va a hablar de agentes la palabra agentes es interesante porque viene del griego que quiere decir actuar el agente actúa no es simplemente un elemento pasivo pero tampoco es un ser que puede actuar de manera racional libre absolutamente libre sino que siempre está inmerso en una red de relaciones y son relaciones de poder que de alguna manera condicionan y están siempre en el juego en el que se está haciendo en el medio del campo y por eso dice quería reintroducir de alguna manera los agentes que le bistró y los estructuralistas tendían a abolir haciendo de ellos simples fenómenos de la estructura digo bien agentes y no sujetos los agentes sociales no son autómatas regulados como relojes y ahí él está peleando con el estructuralismo diciendo bueno pareciera que esos sujetos de los cuales habla el estructuralismo no tienen márgenes de libertad ni de acción ni de transformación ninguna acá lo que plantea él Burdié es no son ni absolutamente libres está claro ni están totalmente determinados por la estructura social en esto de una zona absolutamente libre está peleando con otro referente fuerte de la Francia de esa época que es Sartre en donde está poniendo el foco en ese sujeto libre la libertad como la condición esencial del sujeto bueno Burdié dice ni es un sujeto pasivo a merced de las estructuras ni es un sujeto absolutamente libre y acá aparece y Burdié suele utilizar la metáfora del juego en el juego hay un código manifiesto y explícito y otro implícito hay reglas que están escritas y otras que no están escritas el sentido del juego pensarlo como una competencia y próxima a la noción de habilidad también la condición esencial para acceder al juego es el poder el sentido del juego está desigualmente distribuido y depende del capital que se posee el capital es poder y determina las jugadas posibles en algún momento habla de que hay que pensar como a la gente como alguien que tiene una serie de cartas las cartas tienen determinados valores a los cuales yo no elijo o sea yo mi capital económico con el que nazco no lo elijo está ahí el capital cultural el capital puedo ir modificando a lo largo de mi trayectoria pero mi posición en el campo va a determinar ciertas posibilidades que tengo y no mis cartas tienen determinados valores y hay otros que tienen mayores valores que las mías otros que tienen menores que valores y eso me posiciona en un lugar en el campo en ese lugar ni absolutamente libre ni absolutamente determinado juego estratégicamente las cartas de la mejor manera que puedo el juego esta mirada de la estrategia de la gente tampoco es una estrategia plenamente racional en algún punto es una estrategia que actúo inmediatamente de acuerdo al hábitus que tengo lo que tengo incorporado como parte de mi existencia mi disposición a actuar y a pensar de una determinada manera condiciona mi manera de jugar ese juego y por otro lado podríamos diferenciar este campo o este hábitus con el juego en el sentido de que en el juego las reglas están establecidas y no las puedo cambiar en un campo social yo puedo no solo jugar tratar de jugar las cartas de la mejor manera sino tratar de modificar las reglas para que las cartas que yo tengo tengan mayor valor ejemplo cuando estamos en un campo hablamos del siglo XIX las mujeres por ser del género femenino tenían unas cartas que tenían menor valor que la de los hombres ¿si? cada una la jugaba de la mejor manera que podía pero el juego estaba planteado así lo que han hecho el movimiento feminista es intentar cambiar el valor de las cartas el valor del género femenino pasó a tener otra instancia otro tipo de valor o sea se han modificado de alguna manera las reglas del juego del campo o sea yo quiero que el 4 de copas tenga el mismo valor que el ancho de espada para decirlo con una metáfora del truco en el caso de Elías también utiliza el concepto de hábitus es más nosotros creemos que Bourdieu toma el concepto de hábitus de Elías aunque no lo señale muchas veces Elías lo que plantea es en 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 su coherencia teórica que el pensar en términos de hábitus nos permita permite zafar de esta dicotomía individuo-sociedad esta idea de dicotomía gente-estructura de esta dicotomía voluntarismo-determinismo o sea yo hago todo tengo que por la voluntad hacerlo y lo hago como si no hubiera condicionamientos externos o del determinismo que las cosas son así y no puedo cambiar nada tengo que adaptarme a lo que hay contra el racionalismo y el irracionalismo las cosas se juegan siempre en un plano donde lo racional y lo irracional tienen su cuota parte rompe con esta dicotomía también del idealismo y el materialismo también ahí hay una interacción un juego ¿sí? y también con esta idea de el actor o el sistema un actor libre o un sistema que condiciona en la sociología de Elías los procesos civilizatorios y la tendencia al autocontrol de los individuos forman un hábitus social o sea el hábitus se va conformando en la medida que los procesos sociales los procesos psicosociales van determinando una serie de características personales que las incorporo como hábitus ¿sí? él cuando estudia por ejemplo el proceso civilizatorio ve como ciertas formas de autocontrol de vergüenza de costumbres se van internalizando en el sujeto pero porque es el proceso social el que va llevando por ejemplo a que en la vida de la corte hay que llevar una serie de cuidados en términos de costumbre de alimentación y demás ¿no es cierto? el uso de la cuchara el uso del pañime tiene que ver con un hábitus que se va estableciendo y uno lo uno lo va incorporando y pasa a ser una disposición automática ¿sí? no plenamente racional y tampoco es demasiado consciente que es parte de un contexto que ha determinado una manera también de mirar la realidad por eso el proceso civilizatorio y el autocontrol van van de las manos el hábitus expresa las disposiciones compartidos compartidas por los miembros de una sociedad o una unidad de pertenencia esto es también en el otro libro el deporte y ocio en el proceso de la civilización él ve como por ejemplo en los deportes populares con pelota se van generando va comparando los que se jugaba en la edad media en el siglo XVI después en la modernidad como se van generando grados de de autocontrol creciente que tienen que ver con el proceso civilizatorio general como los deportes de combate va pasando lo mismo cada vez son menos van siendo menos violentos van siendo utilizados los guantes las categorías de peso y tiene que ver con todo un proceso una configuración social que se va dando y en la cual en este caso los deportes no están fuera ¿no es cierto? y ahí tiene otro concepto que tiene que ver con esto del hábitus elías que es la individuación ¿si? la individuación pero entendiendo eso como dice la sociedad no es no solo el factor de caracterización y de uniformalización es también el factor de individuación es aquí donde el concepto de hábitus se torna estratégico para vincular esas dos dimensiones describe el modo en que son individualmente incorporadas las modalidades de percepción y de acción de una sociedad internalizadas e incorporadas el concepto es necesario entender que tanto Elías como Gurdier no están pensando en el hábitus como una suerte de disposición netamente racional que me va a hacer actuar o ver la realidad o tener sentimientos de manera absolutamente racionalista sino que son cuestiones que se van incorporando y haciendo cuerpo y de alguna manera me conforman como individuo ese es el proceso de individuación por eso para decir no hay individuos per se este proceso de individuación responde a procesos sociales que van determinando esa manera de ser individuo con respecto al concepto de campo tanto en el caso de Gurdier como en el caso de Elías que lo va a llamar figuración o configuración está claro que hay que analizarlo en términos de correlación con el concepto de hábitus Gurdier así como decía que el hábitus era la historia hecha cuerpo internalizada la historia encarnada en el caso del campo es la historia hecha cosa se materializa se cimenta se va fraguando por eso utiliza muchas veces esta idea de juego el campo como un juego el campo como un campo de fuerzas en el cual distintas relaciones de poder entre los agentes y las relaciones que se dan que son siempre relaciones de poder están jugando en un equilibrio siempre de tensión de conflicto de dinámico nunca estático ¿sí? por eso dice así como el hábitus es el resultado de la interiorización de la exterioridad el campo es al revés es la exteriorización de la interioridad lo que se va conformando a través de la historia como un determinado campo de fuerza como dijimos antes Puglia define el campo social como una esfera de la vida social que se ha ido autonomizando de manera gradual a través de la historia en torno a cierto tipo de relaciones intereses y recursos propios diferentes a los de otros campos es decir en un espacio social determinado en una determinada época histórica el concepto de espacio social también es un concepto de Gurdier se pueden establecer distintos campos el campo académico el campo científico el campo artístico el campo del deporte cada uno de esos campos tienen ciertos niveles de autonomía juegan sus propios juegos digamos y tienen relación en relación con los capitales que están en juego en ese campo es decir todo campo pensado como un juego tiene un determinado interés en los actores por jugar ese juego es decir como todo juego yo tengo que estar interesado en jugarlo él habla de ilusio la palabra ilusio que proviene del latín de ludus ludus juego y tiene que ver con esto si yo para estar en un determinado campo me tiene que interesar ese campo y dentro de ese campo siempre están jugando los capitales con los que yo cuento y esos capitales con los que yo cuento me posicionan en un lugar en ese campo más cerca o más lejos de los dominados o de los dominadores eso depende de los valores que tengan mis cartas ¿no es cierto? entonces es interesante esto de pensar campo de fuerzas en ese campo de fuerzas están los agentes ¿quiénes son los agentes? bueno los sujetos los participantes también las instituciones en relaciones de poder ¿sí? en un juego de tensiones y él señala y esto es interesante para pensar cómo produjo conocimiento cómo puedo investigar un campo dice que es necesario establecer tres momentos un primer momento analizar la posición del campo que estoy estudiando frente al campo del poder el de la lucha de clases relación del campo con clases dominantes y dominadas es decir él de alguna manera dice siguiendo el marxismo que la lucha de clases es como atraviesa todos los campos cualquiera sea ¿sí? y lo que yo tengo que ver es este campo el que estoy analizando qué lugar ocupa frente al campo total digamos al campo social al espacio social por ejemplo si analizamos el campo del deporte está claro que quizás no ocupe uno de los lugares dominantes dentro del campo total este es un primer nivel de análisis que es necesario realizar ¿dónde lo ubico? por otro lado un segundo momento es tratar de trazar un mapa objetivo digamos lo más objetivo posible de las relaciones entre las posiciones ocupadas por los agentes o las instituciones que compiten de manera legítima de la autoridad específica del campo estos dos momentos primero son del orden de lo más su posición o su momento más objetivo dentro de la ciencia y después viene la perspectiva o el momento del enfoque más subjetivo en que hay que analizar el hábitus de los agentes cuáles son las disposiciones que se han interiorizado que se han encarnado que lo llevan a un determinado tipo de condición social y económica y que les hacen percibir y actuar de una determinada manera dentro de ese campo Bourdieu es un pensador que discute así como discute con el estructuralismo y con las precisiones más radicalmente libertarias subjetivistas está discutiendo con el objetivismo esta mirada de sujetos como objetos pero también con el subjetivismo como si no hubiera posibilidades de establecer algún estudio empírico concreto posicionamiento objetivo de una realidad hay que mirar las dos cosas el objetivo y los subjetivos eso es lo que nos está proponiendo Bourdieu y él plantea en este juego del campo hay capitales como le dijimos y marca cuatro capitales nosotros vamos a analizar esquemáticamente tres de ellos nombrar el cuarto el capital económico importantísimo el capital cultural y el capital social el capital económico está claro cuál es el capital cultural tiene que ver con por un lado con un capital cultural objetivado que es aquel que nosotros podemos lograr a través de de los créditos o de los títulos que vamos obteniendo que nos da un papel un título que es algo del orden del objetivo que nos habilita para tener ciertos trabajos y después está el capital social que tiene que ver con las relaciones que establezco yo con los demás agentes y la posición que yo tengo dentro de ese agenciamiento y después está el capital simbólico que tiene que ver con un poco con el costado más del orden de lo subjetivo y simbólico en función de los otros en los otros capitales que tiene que ver también con con temas de carisma de posicionamiento simbólico subjetivo pero está claro que dentro de acuerdo a cómo en el campo yo cuento con diferentes valores en estos capitales ahí va a estar mi posicionamiento ya sea dentro de los grupos dominantes dentro de los grupos dominados y vuelvo a decir lo que yo señalé la importancia de pensar en términos de hay puesto un interés en ese juego si yo no no me interesa jugar ese juego no estoy dentro del campo está claro que yo quiero si estoy dentro de los lugares de los dominados voy a tratar de generar condiciones y actuar con las estrategias con las que cuenta con el hábito con el que cuento de generar condiciones para posicionarme cada vez mejor ya sea para pasar a ser grupo de de los dominantes o para mejorar mi condición dentro del campo por lo menos mi posición dentro del campo en el caso en el caso de elías elías el concepto que suele utilizar es el de figuración o configuración pero básicamente es muy parecido al concepto de campo y está pensando en esto en la interdependencia de los jugadores que es la premisa para que constituyan entre sí una figuración específica o sea no solo su interdependencia como como aliados sino también como adversarios esto es cooperación y conflicto elías considera que en el centro de las cambiantes configuraciones o del proceso de figuración hay un equilibrio fluctuante en la tensión la oscilación de un balance de poder que se inclina a veces más a un lado y otras más a otro ¿no? otra vez acá liberándonos de toda mirada estática le mirándonos de toda mirada dicotómica lo que se propone es una mirada dinámica de relaciones de poder de tensión de equilibrio inestable más o menos inestable que siempre está jugando una de las peculiaridades de todo proceso de figuración social es el de los equilibrios fluctuantes de poder en vez de conceptos sustancialistas lo que invita elías es construir conceptos en términos de relación y de proceso ¿sí? o sea vamos a ver si él estudia por ejemplo analiza las relaciones que se de poder que se daban en la época feudal está claro que los señores feudales tenían un poder central en la modernidad primero la monarquía y después la burguesía van a tener van a tener un posicionamiento en el campo ciertamente diferente es decir cada uno de los agentes y las instituciones van a ir teniendo otro rol otro poder dentro de ese andamiaje dentro de ese mundo de relaciones siempre en tensión por eso hablamos de una mirada procesual dinámica en donde hay un equilibrio siempre dinámico en tensión y donde las relaciones de poder están jugando un papel fundamental ¿no es cierto? por eso Elías define la figuración a partir de las relaciones de poder los entramados de interdependencia entre los seres humanos entre los planos sociales ya sea como aliados o como adversarios como decimos en este sentido Bourdieu para Bourdieu el campo es un campo amplio por ejemplo el campo artístico el campo educativo para Elías cualquier proceso de interdependencia en el cual hay una relación de interdependencia aunque sea de a dos ya es una figuración y por eso ponemos esta figura de una danza entonces es interesante pensar cómo hay que adaptar los movimientos propios a los de mi pareja y cómo tengo que adaptarme también no solo a mi pareja sino al espacio que ocupo a quienes están bailando alrededor mío al ritmo de la música todo eso conforme una configuración compleja que yo a partir de mis habilidades mi hábitus voy a desplegar mejor o peor ¿no es cierto? o en el mundo del deporte deporte plantea estas mismas cadenas de interdependencia de colaboración y con adversarios o sea comunicación y contracomunicación otra vez ahí entran en juego un montón de elementos tiene que ver con la relación con mis compañeros qué tipo de comunicación establezco los fenómenos de contracomunicación que tienen que ver con las situaciones de engaño que yo establezco con respecto a con los adversarios y los adversarios como tratan de prever ese engaño las reglas de juego las dimensiones del campo evidentemente cuanto cuanto más elementos jueguen en un juego en un deporte las cadenas de interdependencia son más complejas y más variantes ofrece el juego de todas las maneras una figuración modelo abarca tanto los aspectos tetradimensionales y directamente observables del comportamiento o sea lo observable como los aspectos de la experiencia del pensamiento las emociones y los instintos es decir no puedo observar solamente no puedo analizar solamente lo observable lo que se ve lo que se mide sino también y ahí hay una discusión con el positivismo claramente sino también ver aquellas relaciones que se dan a nivel latente implícito subyacente lo que no es observable directamente desde la experiencia los sentidos hay para elías como una red invisible subyacente que hay que lograr visualizar hay un código cuando uno habla en los juegos o en los deportes este entiende el juego tiene que ver con eso entiende esas relaciones no es que domine una técnica sino que entiende lo que está pasando y cómo jugar ese juego de la mejor manera está claro está claro entonces para poner un plano de enfoques compartidos que como dijimos ambos rechazan las dicotomías sustancialistas que consideran dominan a las ciencias sociales y en particular a la sociología individuo sociedad actor estructura micro macro agente sistema tratan de salir de esa lógica tratan de tener una mirada siempre relacional interactiva en su enfoque ofrecen un enfoque relacionar pensar en términos de entramados lo social como una red de continuos tejerse y destejerse donde lo individual y lo social no son más que dos dimensiones dos perspectivas dos enfoques de un mismo objeto al cual tenemos que analizar con respecto a lo que llama guerra manso categorías residuales que son aquellas partes de un enfoque teórico que quedan un poco por fuera que no permiten ser visualizadas y que de alguna manera pueden complementarse en el caso de Elías y Burdía él dice que Elías le otorga una mayor importancia a la historia es decir el proceso histórico que se va dando sobre todo él dice bueno hay que mirar los procesos históricos a largo plazo cuál es el direccionamiento que se produce en estos procesos históricos los cambios que se producen pero en el largo plazo sin pensar que hay una línea rectora sino que es fruto del azar de la lucha de la batalla que se da entre estos agentes dentro de la figuración pero es necesario hacer una una perspectiva histórica un plan histórico Burdía es más afecto a los estudios del orden de lo transversal muchos de sus estudios se verán en términos de analizar un momento histórico y analizarlo en su complejidad dentro de un campo él nunca reñiga de histórico es más dice toda sociología es historia no puede haber una sociología que no considere historias pero está claro que no pone tanto el énfasis en la dimensión histórica como si lo hace Burdía por otro lado está claro que desde su lineamiento más cercano al marxismo Burdía enfoca logra ver más a través de su teoría la importancia que tiene la lucha de clases en cualquiera de los campos y más allá de los capitales que estén en juego la lucha de clases no solo a nivel económico sino a nivel subjetivo a nivel simbólico tiene una importancia radical por eso le va a decir bueno quien establece que es valioso y que no es valioso en términos simbólicos bueno el mismo que tiene una dominación en términos económicos lo simbólico y lo económico están atravesados ambos por la lucha de clases ¿sí? es la que si Elías nos ayuda a ver la historicidad de los procesos en esta dinámica que mira lo histórico Burdía en un estudio más transversal más estructural nos permite qué está pasando en un determinado momento histórico en la lucha que se da al interior de ese campo ¿sí? 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 ¿sí?